Cuando esto se aclare pienso degradarle, encontraré una excusa y le convertiré en soldado ras Arruinaré su carrera, lo merece por tener tan poca lealtad sin superior Firmes Empecé como soldado en este movimiento, tres temas después ya me convertí en sargento Adquirí técnica, empecé a meterle fuerte, grabé mi primer demo y ya me llamaban teniente Me subí al escenario como un capitán, bajé como comandante, nadie me podía parar Grabé mi primer disco y me nombraron coronel y diez años después en esta movie soy el general, el mariscal En esta mierda ya me améis en Hauer, ahora se sacan fotos conmigo, Eiffel Tower, sentando cátedra Schopenhauer, Suze, un hombre que mola como Max Bauer Te pones una boina, te crees un Peaky Blinder, pero te asemejas más al paleto del pueblo Eres el don, no por padrino sino por don nadie, y si vacilo es porque puedo, que corre el aire Mi mejor barra es la de carne, aquí no te acerques y te marean la sangre Dijiste deja el boli, no conseguirás tus metas y ahora ese boli está ocupado firmando una teta Vete a pasar si votas a Pascal, aquí a los nazis los mandamos a Madagascar Van a mascar polla de subs hasta su funeral, van a tragar sus palabras hasta tragantar Soy el mejor yo, soy el mejor, pero no están preparados para esa conversación Senderos de gloria, senderos de gloria, no vine a hacerme rico, vine a hacer historia Soy el mejor yo, soy el mejor, pero no están preparados para esa conversación Senderos de gloria, senderos de gloria, no vine a hacerme rico, vine a hacer historia Miguel me llamó y yo ya empiezo a derramar sangre, voy contando los fiambres y dejo tu cuerpo inerte Tengo en la cabeza una corona de alambres por saber lo que es el hambre y mira los ojos a la muerte Vente o tráeme, vente o detente, soy un perro presa con veneno entre los dientes Un soldado raso respetado por tenientes que no ha inventado nada, ha mejorado la patente Calada tras calada, dando vueltas al asunto aunque ya no vale nada Vuelvo mágico de hadas, yo un ángel caído que ha perdido hasta la sala Lo saco y dicen wala, solo mueven con ferrero porque yo soy el que cala Tengo amigos falsos preparando puñaladas, me clavaron dos millones pero no me hicieron nada Super Saiyajin, tú el tontito de Krilin, pero estoy cogiendo vuelo, quiero, quiero ser Quiero y no puedo, gano sin entreno, soy la pulga callando al puto Bernabéu entero Mero, mero como un tego, neno, ando como flotando, rozo el cielo con los dedos Tengo un virus dentro que me sale como a Venom y el coco de Millie Rose ocupado por mis dedos Soy el mejor, yo, soy el mejor, pero no están preparados para esa conversación Senderos de gloria, senderos de gloria, no vine a hacerme rico, vine a hacer historia Soy el mejor, yo, soy el mejor, pero no están preparados para esa conversación Senderos de gloria, senderos de gloria, no vine a hacerme rico, vine a hacer historia